A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, control de estabilidad contra vuelco, luces de circulación diurana, frenos de potencia, asistencia de frenado. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, con el vehículo de Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online, o contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.